Gracias, aquí estamos exactamente con nuestra sección de economía de esta semana para un segundo capítulo del tema rodeado de lo que ha sucedido en las últimas semanas, últimos meses con situaciones de entidades financieras que obviamente provocó algún tipo de nerviosismo en los usuarios. Ya tenemos el contacto vía Zoom con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿cuál es el principal consejo para las personas en torno a este tema? Buenas tardes, Johan. Saludos cordial a la voz y a todos los que nos siguen. Sí, el primer consejo para cualquier monto que tengamos de inversionistas, sea un millón de pesos, 10 millones o 100 millones, definamos objetivos, ¿para qué estamos ahorrando? Si estamos ahorrando para un fondo para que nuestros hijos vayan a la universidad dentro de 10 años, bueno, eso ya es un dato muy útil. Si es una plata para hacer una remodelación de la casa, el año entrante, el verano próximo, eso es un dato importante. Entonces, ya ahí ya comienzo yo a definir un poco por dónde puede andar la procesión. Si yo estoy pensando a largo plazo, no ya puedo pensar en comprarme, por ejemplo, títulos del Ministerio de Hacienda a largo plazo, porque en el largo plazo las tasas de interés suelen ser más altas. Cuando yo tengo que invertir a plazos cortos, las tasas son más bajas. Eso es típico de los mercados financieros de todo el planeta. De manera que entonces, por ejemplo, si a mí me pagan a seis meses cinco por ciento, posiblemente a un año o dos años puedan dar en el seis, uno, uno y punto y medio por ciento más. Si yo, por ejemplo, puedo invertir a largo plazo y me dedico a comprar títulos a corto plazo, voy a estar penalizando la rentabilidad. Pero si lo hago al revés, lo que voy a estar haciendo es sacrificando la facilidad con que yo pueda tener el dinero a la mano y ahí puedo perder también plata. No por culpa de la institución, no por culpa de que mis inversiones no se alinearon con mis objetivos. Ese es el consejo número uno que hay que tomar en cuenta. Don Danilo, cuando se hablan de entidades financieras, háblese bancos, otras entidades, ¿se puede hacer la recomendación de recorrer, preguntar, comparar para tomar una decisión de dónde colocar el dinero? Es parecido, es parecido con una ventaja, que si uno lo que quiere comprar es una refri, hay que verla, hay que tocarla, hay que asomarse bien si cabe en el espacio que tenemos disponible. En las inversiones de títulos es relativamente fácil poder conseguir hoy en día la información en Internet, entonces no hay que salir a caminar. O sea, si uno anda haciendo vueltas en el mercado y aprovecha pasar al banco, genial, pero no tiene que hacerlo. Y esto es válido para cooperativas, bancos, financieras. De verdad que entonces es muy fácil. Lo otro que es indispensable es pensar en términos de que si la plata que tengo para invertir es un monto importante, yo debiera repartirla. Si yo tengo ya arriba de 10, 20 millones de colones en total de inversiones en diferentes títulos, yo debiera asegurarme de que esas platas estén más o menos repartidas, porque si le pasa algo a alguna de mis inversiones, no afecta el total. Si yo pongo todo en un solo lugar, todo lo estoy apostando a una sola entidad. Con ese panorama, don Danilo, ¿sería recomendable, ok, ponemos dinero en diferentes entidades y guardarse algo en casa, por ejemplo? Yo no guardaría debajo del colchón. Yo lo que yo voy a ocupar, lo que voy a guardar debajo del colchón es lo que yo ocupo para estar yendo al supermercado, a la pulpería, a Gastillos, a la feria. Entonces, eso yo lo mantendría en una cuenta de un banco privado, de los más grandes, un banco público. Yo ahí no me preocuparía tanto. Yo lo tendría en, si la persona se siente tranquila, tenerlo en un banco público, manténgalo ahí. Pero es el mínimo, el mínimo, porque ahí posiblemente no va a ganar casi nada de intereses. Esa plata no la tenemos para ganar intereses. Esa plata la tenemos para usarla para los gastos, para ir a ponerle gasolina al cargo. La que invertimos, la que queremos que nos dé intereses, esa es la que sí nos preocupamos de que quede más o menos repartida. Muy bien, gracias a don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos habla sobre este tema, consejos importantes, llamado a la calma, pero también recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta. Hacemos pausa. Ya volvemos con más. Vamos.